¿Qué se puede hacer? Así es la vida, señores. ¡Vamos a agarrar, mi gente! Para ustedes, Héctor Azaz Serrano, regalándole buena cumbia, un espectáculo para ti, Lima. ¡Hey, hey! ¡Dale, dale, jala, jala, zúbalo! ¡Hey, hey! ¡Dale, dale, jala, jala, zúbalo! Directamente de la selva de Perú. ¡Zúbalo, mi amor! ¡Garazano! ¡Y el mix de la paz, el corazón cerrado! Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor se acercaba, él llegó diciéndome, no sé qué, ya no estoy bien, mi amada. Tanto lo ríe de mi corazón, destruyó mis ansias y mi ilusión, y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños. Él me dijo en su malo, que ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me ha sañado el corazón. Cuánto más tu voz me llamaba, Cuánto más mi amor se acercaba, él llegó diciéndome, no sé qué, ya no estoy bien, mi amada. Cuánto lo ríe de mi corazón, destruyó mis ansias y mi ilusión, y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños. Él me dijo en su malo, que ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me ha sañado el corazón. Él me dijo en su malo, que ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me ha sañado el corazón. Y ahora... Seguimos disfrutando, vamos, eh, mi gente. ¡Lima! ¡Los corazones son raros! Hoy, después de tanto andar y andar, hoy, después de tanto andar y andar, sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Y todas las chicas, bailando esta lámpara. Y todas las chicas, bailando esta lámpara. Hoy, después de tanto andar, hoy, después de tanto andar, hoy, después de tanto andar, así, sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti. Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti. Y la música no se detiene, sigue disfrutando en Perú y en el mundo entero del único corazón que no deja de latir. ¡El corazón serrano! ¡Disfrútalo, Lima! ¡Báilalo! ¡El corazón serrano! Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo luché A pesar Pero nunca creí Que podías fallar Solo quiero que Sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer Yo sé que quiero Soñar y seguir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir No sé, no sé, no sé, no sé Sí, 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 sí ¡Eso! Para, 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 para Que me puso a soñar, no sé cómo fue, qué pudo pasar Y cuando tropecé, fue que me desperté Sé que quiero soñar y sentir Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me amas feliz Sé que quiero con tu amor seguir Sé que disfruta todo el Perú Siente la música de Corazón Cerrado Eso Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz Yo sé que quiero con tu amor seguir Yo sé que quiero con tu amor Yo sé que quiero con tu amor Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor, nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor, pues lo siento estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor, nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Lo siento Dani, yo también, tú ya no Corazón serrano, veintinueve años, en tu corazón, y seguimos naciendo Gracias Decías quererme con cuanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé ¿Sabes qué? Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé ¿Sabes qué? Si te veo por ahí, ya ni tu nombre me acuerdo ¿Ya para qué pues? Ya tuviste tu oportunidad y no la supiste aprovechar Corazón serrano Corazón serrano Decías quererme con cuanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé Anoche saliste con él, es verdad no te voy a mentir Seguro que de mí se acordó, no creas yo lo hice feliz, no te amará como a mí Te confieso que yo te confieso que es una mentira infantil Ahora en tu lugar estoy aquí, ahora en tu lugar estoy, no te amará como a mí me interrán Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve, por un rato, por un rato El de mí se ha enamorado, por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre, por un rato, por un rato Ay, era que ilusa mi amor Te apuesto que vuelvo con él, no lo intentes que vas a perder Extraña mis besos de amor, conmigo le sobra mujer Este amor es todo mío, por un rato, por un rato Ay, no te hagas ilusión el día El de mí se ha enamorado, por un rato, por un rato Y por un rato no más Este amor es todo mío, por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve, por un rato, por un rato El de mí se ha enamorado, por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre, por un rato, por un rato Corazón Serrano Y dónde son los hinchas de Corazón Serrano Le dame la mano, le dame la mano, le dame la mano Arriba, arriba Y eso, qué bonito Salud, salud Salud Qué manera de quererte tanto, yo no puedo dejar de olvidar Se me rompe el corazón en llanto, al recordar Dicen que un amor se nos olvida, en una esquina y acá en otro amor Son palabras, son todas mentiras, lo dice el corazón Amor, amor, mentiras Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, mentiras Amor, amor, tú eres mi vida Amor Amor, amor, mentiras Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, mentiras Amor, 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 tú eres mi vida Corazón Serrano Y ahora, nuevamente, para todos estos mentirosos Amor, amor, mentiras Amor, amor, mentiras Eso es Es corazón Serrano Y todo el mundo Con las manitos arriba En las manitos arriba En las manitos arriba Arriba, arriba, arriba Eso es Dice Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me mandas flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Y quiero ver a toda la gente de Santa Anita con las manos arriba De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Y eso Y le cantamos una vez más fuerte Como dice todo el mundo Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ahora sí ¡Eso es! ¡Qué bonito! Vamos, grabamos Tres, dos, uno Acción Corte, corte, corte ¿Qué está pasando, Leslie? Concéntrate, por favor Nos estás haciendo perder el tiempo a todos Vamos, retomamos Luces Cámaras Acción Olvídate de mí Olvídate de mí Como yo trataré Si un día fui feliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí Como yo trataré El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar ¿Qué nos puede pasar? Amando a tempestad Mejor es renunciar Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor 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 Corazón serrano Olvídate de mí Como yo trataré Como yo trataré Si un día fui feliz Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Olvídate de mí Como yo trataré El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a llorar Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar ¿Qué nos puede pasar? Amando a tempestad Amando a tempestad Mejor es renunciar Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Como yo trataré No hay nada que extrañar De este prohibido amor 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 Uuuuh muy bien chicos hemos terminado con esta parte nos preparamos para el siguiente vídeo por favor lo nuevo de corazón serrano dime que no te vas a ir yo te necesito te amo no sé estar sin ti déjame estar cerca de ti no te vayas nunca te amo no sé estar sin ti te amo yo te amo mucho mi amor es corazón serrano tú no sabes cuando con cariño para mi preciosa gente de Lima hoy antes de irme quiero decirte que estoy muy triste pues yo te amo no quiero perderte sería mi muerte al no tenerte pues yo te amo dime que no te vas a ir yo te necesito te amo no sé estar sin ti déjame estar cerca de ti no te vayas nunca te amo no sé estar sin ti te amo no te vayas nunca de mi lado mi amor porque yo te amo es corazón serrano no te vayas nunca de mi lado mi amor porque yo te amo no sé estar sin ti y con las palmas a ver tú dime que no te vas a ir yo te necesito te amo no sé estar sin ti déjame estar cerca de ti déjame estar cerca de ti no te vayas nunca te amo no sé estar sin ti te amo te amo mi amor te amo mi amor acceso al corazón con corazón serrano te amo te amo te amo fuerte los aplausos para Edu Balbarte por favor te amo te amo te amo me voy a covar te amo te amo te amo ys bruj露 Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad lo haré Y yo ya sé qué haré, qué haré Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad lo haré Te diré cuánto me gustas Cuánto tú me encantas Y que la verdad yo me muero por tu amor Te diré cuánto me gustas Cuánto tú me encantas Y que la verdad yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Sonando Corazos seganos Y hoy nos abandona Grupo Veré Sonando Corazos seganos Corazos seganos Que bonito Te diré cuanto me gustas Cuanto tú me encantas Y que la verdad Yo me muero por tu amor Te diré cuanto me gustas Cuanto tú me encantas Y que la verdad Yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor No sé cómo decirte, y es que tú, la verdad es que me gustas Qué rico, y solo quiero más amor ¡Una bulla! ¡Eso! ¡Quítalo! ¡Puedo bailar así! Tú sabes que me muero por tu amor, y de Perú tú eres la más bonita Desde Ecuador hoy te vengo a cantar, esta fusión de bomba sabrosita Tú sabes que me muero por tu amor, y de Perú tú eres la más bonita Desde Ecuador hoy te vengo a cantar, esta mi bomba para ti chulita Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor ¡Una bulla para el Grupo B! ¡Mucha silencia! ¡Los amamos mucho! ¡Una bulla por! ¡Una bulla por! Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto, puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo, sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Corazón serrano Si puedes olvidarme, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Porque yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien me reemplaces Y vas a maldecir el porqué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvidó Y te encantó Y ya, ya, ya ¡Gracias! 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 Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de mi amor? Música Si me prometiste un día volver, yo no sé por qué, aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó, ya pasaron años y aún no estás aquí, y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor, qué será? Algo de él, quiero saber ¿Qué será de mi amor, qué será? ¿Qué será de su vida, qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Con quién ahora andará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¡Corazón serrano! Música 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 Música